¿Qué diferencia hay entre el Obamacare y el Medicare? El Obamacare es para las personas que tengan un estatus migratorio vigente que sean menores de 65 años y el Medicare es para mayores de 65 que hayan trabajado en este país por lo menos 10 años. De lo contrario, tendrían que entrar a los planes de Obamacare. Asesorar familia es apasionante. Dejarla protegida es lo mejor. ¡Gracias por ver el video!